Sí, recibimos un reporte de disparos de armas de fuego, ahí hacia una casa de habitación, hacia el portón, un vehículo, afortunadamente no hay personales. ¿Se da vista a la Fiscalía entonces? Sí, ya se revisó el acuerdanamiento debido y se instruyó por parte del Ministerio Público asegurar los vehículos, que fue la moto y el mismo vehículo al cual haya disparado y afortunadamente, insisto, no hay lesionados. Ya los vehículos fueron puestos a disposición, cuando se está elaborando el IPH y además los indicios balísticos que se encuentran. ¿Se están realizando muchos actos delictivos ahí? Sí, lamentablemente hay mucha venta de droga, no solamente en esa economía sino en otras economías, lo que también exacerba la violencia en determinados lugares. ¿Qué es lo que tiene que ver con la policía? ¿Qué es lo que tiene que ver con la policía? ¿Qué es lo que tiene que ver con la policía? En todo el municipio nosotros tenemos un trabajo muy largo de detenciones de personas que se invitan a morar con el rodeo y finalmente es la Fiscalía la que tiene que hacer las investigaciones correspondientes. Oiga, durante las 3 de la mañana, no sé si ustedes han recibido una petición de apoyo por Radio Taxis de Excelencia, que están suspendiendo su servicio por amenazas de cobro de piso. ¿No lo han recibido ustedes? No, tenemos algunos eventos de personas que han solicitado el apoyo para hacer rutines en el área de la isla. Nosotros lamentablemente tenemos que cruzar una gran distancia para llegar a la isla, pero entramos por Temisco y la población que vive en la isla pues está padeciendo la falta de servicio público por algunos eventos delictivos. Todos estos días hemos atendido sus necesidades, haciendo recorridos permanentes sobre las colonias que están en esos asentamientos de lo que nosotros le denominamos el control de la isla, para evitar que la gente pueda tener algún hecho de violencia en su persona o en su patrimonio. Y ha estado también un operativo que le llamamos Relámpago, precisamente para hacer un banido muy extenso en estas colonias. Pero Radio Taxi y Excelencia, ¿no han recibido un llamado? Nosotros no lo recibimos, es un buen reporte. Más que reporte deberíamos de pedirle a la gente que viene en cualquier evento, exacto, que denuncie. Si no denunciamos ante el Ministerio Público de manera formal, pues no hay un registro y no hay medidas que tomar por parte de la policía y además que el Ministerio Público pueda dar todos los pensamientos. Gracias. Gracias.